Por las diferentes manifestaciones que realizó el Gremio de las Enfermeras, exigiendo aumento del personal y mejores condiciones de vida, fueron nombradas en el Hospital Público San Vicente de Paúl más de 20 enfermeras. La política del Servicio Nacional de Salud, dando respuesta a solicitudes sentidas de falta de personal en el área de enfermería, personal este que salió de la institución fruto de pensiones, otras han salido por enfermedad. En el día de hoy, aunque ya es un proceso que viene de días, se incorporaron al centro un total de unas 30 enfermeras, las cuales vienen a fortalecer los diferentes departamentos del hospital y con ello pretendemos que esto impacte en la calidad de los servicios que se le prestan a los usuarios que vienen a este hospital. Nos van a colaborar y nos vienen a resolver un gran problema, que era la deficiencia que había del personal de enfermería. Yo me siento satisfecha y creo que ellas van a hacer una buena labor. ¿El promedio de cuáles? Son unas 26 enfermeras, aunque no van a superar las que ya se fueron por motivo de pensión, por motivo de renuncia y por motivo de abandono, pero sí nos va a aliviar en muchas cosas. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.